Cada día que estamos hablando de esto de basura, lo primero es empezar a no generar basura en nuestros hogares, porque se han visto los mares, cómo se han llenado de plástico, aquellas islas que se muestran en los videos del exceso de plástico que ha llegado a los mares, cómo se van juntando. Y ocupamos empezar a pensar diferente, tenemos que empezar primero a reducir, empezar a no usar tantos envases y empezar a comprar en esos lugares donde tú llevas tu envase y rellenas. O si vas a comprar al mall, al supermercado, comprar, no llevar el envase a tu, no llevar tantos envases a tu casa, no llevar basura a tu casa, eso es importante. Yo durante mucho tiempo, bueno, desde que salí de la universidad de biología, en la facultad de biología, yo me especialicé en educación ambiental y lo que son abonos orgánicos. ¿Qué es el abono orgánico? Toda esta basura, toda la materia, los desechos de cocina, como son las cáscaras, como son los papeles, que el papel también, el cartón de una casa, todo eso se vuelve a reintegrar a la tierra mediante un proceso que se llama compostaje. ¿Sí? Ahorita se puso ya muy de moda porque le ponen lombriz, pero en aquel tiempo no estaba tan de moda la lombriz composta. ¿Sí? Y es en sí, yo tengo un negocio donde vendo abonos orgánicos, donde yo vendo, o sea, tierra, pero es de la composta. ¿Sí? Uno de mis negocios es eso, me dedico al área ecológica. Pero ocupamos primero reducir, no llevar desechos a tu casa, no llevar empaques a tu casa. ¿Sí? Entonces ya cuando estás reduciendo, tu basura va a ser menor porque ya no estás llevando los empaques. ¿Sí? Segundo, ocupas también, para no llevar a tu casa, ocupas pensar dos veces si en verdad ocupas eso que estás comprando o no lo estás comprando. Si es un gusto nada más, claro que tienes que darte gustos, claro que te lo mereces. Pero tantas veces, tantos gustitos, llega un momento en el que cuando estás estrenando todos los días ropa, y un momento en el que ya es una ropa más. Yo he sabido de señoras que constantemente están, van de compras constantemente, van llenando su closet con ropa, y al cabo de un tiempo se dan cuenta que tienen ropa que nunca estrenaron. Cuando estrenas constantemente, te das cuenta que en verdad no lo necesitabas, nomás es una afición, ese es un problema mental el que quieres nomás estar comprando. Pero, en mi caso, yo compro cuando necesito, cuando en este caso, ropa, bueno pues, el día de mi cumpleaños, el día de mi santo, quizá, quizá en Navidad, otro estreno en Navidad, o cuando voy pasando y de repente veo una ropa, veo una ropa, una camisa, o pantalones, los pantalones se desgastan mucho, yo uso puro pantalón de mezclilla, y se desgasta el pantalón y se rompe, y pues sí, no me gusta traer ropa moderna de pantalones rotos, pues ya se rompió, ya se ve feo, y reducimos, ¿no? Entonces, trato de no llevar a mi casa para no tener que... Y después pasa otra cosa, lo que tienes en tu casa, ¿de qué manera lo puedes reutilizar? Y a veces ese reutilizar es... Estaba hecho de una forma, vamos a hablar de los pantalones, ahorita que estoy hablando del pantalón, bueno, tienes un pantalón de mezclilla, el pantalón se rompió, esa tela quizá se pueda utilizar para otra cosa, ¿sí? Eso es reutilizar. En ocasiones, pues, se corta el pantalón y hiciste un short, ¿no? Y dices, bueno, ya, digo, yo no uso eso, no tengo un short así, pero puede ser una buena idea, he visto que hay personas que usan su short del pantalón de mezclilla que está reusado, ¿no? O que lo usan y lo usan, y aunque esté roto, lo siguen usando, lo siguen usando. Esto quiere decir que no estás generando nuevos, tú estás rehusando, ¿no? Esto es muy importante. Y hay otra R que se llama reciclar. Después de reciclar es... El reciclar es que, lo que les decía yo de la botella, esta botella que utilizaste de refresco, se utiliza solamente una vez esa botella. Se utilizó mucha energía. Y aquí estamos allá, hablaríamos de cuándo gastamos energía en balde. Se gasta mucha energía para generar esa botella y luego se hace pedacito. O sea, cuando ya no la usas, en lugar de desecharla, la llevas a un lugar, a un contenedor donde está la tritura y ese plástico sirve para hacer tablas o para reciclarlo, para hacer otros materiales de esa... Yo he sabido de bolsas, bolsas para la basura de esos que lo utilizan así, lo vuelven a llevar, la botella se convirtió en bolsas o las bolsas se vuelven a reciclar y se convierten en ropa, en ropa, en fibras, fibras sintéticas para hacer ropa. ¿Quién me dice si no está? A lo mejor esta ropa que estoy utilizando a lo mejor es de materiales reusados. No sé. No me puse a investigar al respecto. Y en ocasiones estamos pensando que... Dicen, es que es mejor usar una bolsa, lo que les decía yo de la energía, es mejor usar una bolsa de papel para transportar. Lo cierto es que una bolsa de papel se remoja. Una bolsa de papel se usa una vez y no la vuelves a usar. ¿Sí? Entonces, lo que nos han hecho creer es que... No, es que de hoy en adelante para llevar el pan tenemos que usar la bolsa de papel porque esta es ecológica. No, porque estás gastando muchos árboles y mucha energía. Energéticamente hay más... Gastas más energía para hacer una bolsa de papel que una bolsa de plástico. ¿Sí? La bolsa de plástico la vuelves a utilizar. La bolsa de papel se convierte en composta. La haces abono y ya. Desapareció. Pero utilizaste mucha energía y tumbaste árboles. Y lo que más ocupamos ahorita en este mundo es... Árboles. Porque lo que hace... Lo que está pasando es de que... Ya la... Hay falta de agua. Se ocupan árboles para frenar el cambio climático. Se ocupan árboles para... Donde hay muchos árboles, como que llueve más, ¿no? Entonces, se captan más agua... Agua... Dulce. ¿Sí? Porque este mundo es el planeta azul. No, no dicen que es el planeta Tierra. No, es el planeta azul. Porque lo que sobra en este mundo es agua. El detalle está de que esta agua no está disponible. El agua salada no la podemos utilizar. Para nuestra vida diaria. Tiene que pasar por un proceso que es energía. Gastar mucha energía para que esta agua sea disponible para nosotros. Entonces, aquí estamos hablando, principalmente cuando hablamos de las leyes de la ecología y las leyes para cuidar el medio ambiente, estamos hablando de un sistema de energía. ¿Sí? ¿Dónde estás gastando más energía? Cuando estás desechando, esa energía la estás tirando la basura. Cuando tiras basura, estás desechando basura. Cuando revuelves tus desechos, estás generando una energía estancada ahí, que cuando la separas, esta energía se puede seguir usando. ¿Sí? Es toda una plática sobre cuestiones ecologistas. Tenemos que cuidar nuestro planeta. No solamente aquí hablamos de educación para la salud. Cuidar el planeta es un tema prioritario de salud. ¿Sí? Porque el efecto, si hay un efecto que aumenta el clima, ¿sí? A medida que sube el clima, muchos de nuestros alimentos no se van a producir o requieren de más agua para producirse. Y lo que les decía ahorita, no hay agua en muchos de los países, no hay al agua suficiente, el agua dulce para todos los cultivos. ¿Sí? Cada vez hay más lugares, los desiertos cada vez crecen más, cada vez es más árido y ocupamos cambiar a reforestar. ¿Se acuerdan del video que les mostré el otro día donde decía, por cada año de vida plantar un árbol? Bueno, el próximo mes es mi cumpleaños. Ya estoy planeando de qué manera voy a festejar de manera verde mi cumpleaños. ¿Sí? Ocupo plantar un árbol. Mínimo uno tengo que cumplir al año. Un árbol. Y es lo que los invito a ustedes. Sembrar, plantar un árbol. Y cuidarlo para que no se seque. Y si se seca tu árbol, tienes que sembrar dos. Con esto quisiera quedarme. Voltemos nuestra mente hacia la naturaleza. Ocupamos no desechar el agua. Ocupamos sembrar más árboles. Ocupamos separar nuestros recursos. Pero sobre todo la cuarta R. Tenemos una responsabilidad con el planeta y con nosotros mismos. Actuemos con esas cuatro R's. Responsabilidad. Reducir. Reciclar. Y reducir. La responsabilidad. Reciban mil y un bendiciones.